¡Hola jugones y amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en un partido increíble entre Rafa Nadal y Novak Djokovic Vamos a simular lo que vendría siendo las Olimpiadas de 2024 entre Rafa y Djokovic en individuales a ver quién gana ¿Vosotros quién creéis que va a ganar? Podéis dejármelo ahí en los comentarios, yo creo que por desgracia Djokovic Por supuesto quiero ver ese encuentro número 60, creo que de momento... ¿Cómo va? 30-29, ¿no? 30 veces ha ganado Djokovic, 29 Rafa Así que el head-to-head, si lo gana Nadal, que está en su casa además, por así decirlo, pues ojalá, ¿no? Ambos vienen... Bueno, Djokovic viene un poquito peor, ¿no? Con el tema de la rodilla, recién operado y tal Aún así llego a las finales de hierba, je... Pero bueno, tengo muchas ganas de ver ese encuentro ¿Vosotros qué? ¿Tenéis ganas o no? Vamos a jugar un poquito con el estilo de Rafa Vamos a intentarlo, pero sobre todo vamos a intentar meterle un 6-0 Empezamos ¡Vamos! Y a ver si sale también algún punto mágico Ahí está, listadito característico Y vamos a subir Rafa tiene que subir más a la red Tiene que subir mucho más, para mi gusto Ya se decía mucho antes que sus entrenadores, Moyá y compañía, pues como que... Vamos a subir, cuidado con la... Vale, vale, vale Digo, cuidado con el paralelo que Djokovic es la leche con eso Y me acojonó y me quedó un poco más parado Pero bueno, dificultad, como siempre, en experto La máxima dificultad del juego que hay que, además de bloquear en el modo carrera Ganando un gran slam en máxima dificultad Que sería muy difícil Porque la dificultad que se bloquea es experto Buena dejada, va a llegar Y el angulito Llega Globaso Me cago en... No, no me lo creo, tío, de verdad Y saca el puño Es que me cago en todo Ha sido espectacular el punto Sí, la golea Una patata ¿Por qué? Porque Nadal en este juego Pues golea Muy mal Madre mía, la muñeca que ha hecho Djokovic, ¿eh? De locos Y claro, pues se la deja a Mercer y encima a la derecha Y no solo eso, sino que donde me la ha puesto Bueno, sacando el puño, típico gesto ¿Veremos hacerlo en las olimpiadas? Espero que sí, tío Yo ojalá que gane Nadal Pero obviamente veo mucho mejor a Djokovic Espero que no Venga, una dejada Joder Vale, 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 lo tengo Voy a estar con dejaditas también, que me gustan, ¿eh? Me gustan las dejadas De hecho, creo que hice un reto en el canal En el que... Bueno, eso ha sido una patata En el que ganaba solo a dejadas, me parece Era una locura Bueno, a correr Ojo, no he llegado Bien, 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 bien No ha sido tan profunda, la verdad Pero bueno, el primero que ganamos Era nuestro saque Así que bien Vamos con el saque del contrario Mi reto es... Uf Esa bola ha dolido un poco Vamos, Rafa Vamos, Rafa ¡Qué buena! Sí, señor La derecha, tío Ahí está la derechita Vamos a ver la repe Que me ha gustado Vamos a ver la repe Ahora mismo En carrera Justo, justo, justo Ahora Y esto, para miniatura Estaría perfecta, ¿eh? En verdad Pero bueno Por cierto ¿Sabes de qué tengo yo ganas? De jugar otro modo carrera Ya sabes que en el canal He subido en modos carrera Completos Que fue uno El de Carlitos Alcaraz Y otro El de Carolina Mina El Carlitos Alcaraz Pues jugando con el estilo Y los atributos de juego De Carlitos Alcaraz ¿No? Eh, qué buena Djokovic A la línea Vamos a angular mucho Vamos a angular más Y madre mía A correr Djokovic A correr Y el de Carolina Mina Pues era una jugadora De saque red Que la verdad Muy guapa ¿Por qué subo? A los pies, ¿eh? No, pero que te has quedado muy atrás Te has quedado buenísima Oh, oh Vamos Qué buena Djokovic Seguimos Vamos a moverlo un poquito Ahí está, al revés Como de costumbre Seguimos al revés Cuando lo veamos claro Joder No lo veía claro Ahora sí Está muy cansado Está muy cansado No llegas ahí, amigo ¿Qué hago yo en mi casa Levantando el puño, tío? El puño izquierdo De hecho O sea, ¿qué hago? Me parezco ahora la Estatua de la libertad Tú No, no, no Eh, epiquísimo Epiquísimo Qué buena Lo hemos movido Hemos aguantado un montón Sí, señor Nada, nada Eh, objetivo O eso, ven Ganar 6-0 Vamos a ver si lo consigo Objetivo Que Nadal No pierda En 2-set Eh Y que sume Más de 4 juegos Subimos un poquito Línea de fondo Subimos más Vale, bien, 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 bien Bien, bien Pues lo dicho Que tengo ganas un poquito De jugarlo en modo carrera Y no sé Con qué personaje Podría hacerlo, ¿no? Tendría A lo mejor Crearme a Berretini Por ejemplo En plan saque Y potencia Un jugador que sea Ofensivo Y potente Vale, al revés Aquí me lo das Bolea ¿Vas a llegar? No me lo creo No me lo creo ¿Qué dices? Ya no llegas a esa, amigo Flojita Flojita A esa sí que no llegas ¿Veremos a Nadal hacer esto? Ojalá, tío Ojalá Madre mía Espectacular Mira, mira, mira Este golpe ahí Cortita Angulada También Flojita Para que no llegue Que llega todo Djokovic, ¿eh? Que llega todo Y ahí está la celebración De Nadal Típica también Pin, 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 pin Vamos a ello, ¿eh? Lo tenemos Vamos a hacer un buen saque abierto Liftadete además Y voy a intentar invertirme También de derecha, ¿eh? No solo hacer los Gestos Característicos A esa ya no llegas Y vamos a ello Vamos a sacar un poquito También abierto Uf Uf, ahí ha levantado un poquito Del polvito blanco, ¿eh? La verdad No me deja invertirme Vamos Angulamos Y cuando lo tengamos claro Pegamos El palazo De momento Angulo Nada, nada, nada Estamos con unos ángulos Endemoniados ¿Sí? Con unos ángulos Endemoniados Como veis Bueno Esto es una patata Quería apretar más Buena Pero, pero Eso que es Nadal Eso que es Hazlo por favor Ya tiene que meter buenos reveses Los típicos de encarrera también Super forzado Super bajándola El cuerpo Y Todo Típico reves anguladísimo Venga, vamos Aunque en este caso Ha sido una derecha en carrera Claro Vale, bien Vamos a ir variando también De diferentes golpes Pero no demasiado Pero no Demasiado Porque si no Bien Esa derecha Cuando la tengamos clara La hacemos Si no, no No ento Pues una 15 Metiendo más presión Se la deja un poquito A su drive Buena Y nos defendemos Bien, bien, bien Llega Vale, vale Esa se la he dado Porque he pensado Venga, a ver si se la doy Y me pone una volea Y la remato con fuerza Pero La he liado, la he liado Por cosa Esto no lo tengo que hacer Solo Si voy un 40 nada O un nada 40 Para mí Vale Solo eso Buena Buena también Pillamos un poquito de línea Está muy lejos Vamos a angular un montón Perfecto Al estar muy lejos Ya que se angula Pues la pelota va a ir todavía más Más lejos lateralmente ¿No? Sobre todo si se queda Más corta la bola Así que venga Vamos Vamos que lo teníamos ¿Sí? Seguimos ahí No tío No me está saliendo al revés Qué buena Jokovic Lo que está haciendo En las líneas Que está Poniendo Bueno Nosotros el revés Ese que hemos hecho Que Aquí viene otro Y la magia Bueno Pues la magia no ha salido La magia sale ahora La magia sale ahora Bien Pensaba que esa dejada Iba a ser mucho más mortal Además esa es la típica dejada Donde yo me rompo Un tobillo Y literal Me rompí así Y me hizo una jince Me hicieron una dejada Así cruzada Me escapo unos pañones Me acuerdo siempre Otra vez No me sale Me cago en todo lo que hable Dos puntos seguidos Estoy intentando restarle En el lado de la ventaja Pues al revés Como estoy todo el rato Súper al revés Fijaos Mi juego ¡No! Le acabo de liar Que flipas Me he intentado invertir Pero le da muy tarde Vale Me ha asustado Venga Por favor Bien Esto es Bueno Cuidado con Jokovic Que te mete un ganador En cualquier momento Potencia Precisión ¡Potencia! ¡Potencia! ¡Precisión! No hay Buena Sube Vale Y ya estaba subiendo Yo con miedo Porque digo Mira Como le dé Y vaya paralelo Me lo como Claramente Venga 10 minutos de partido Vamos Vale Cuidado Que va a correr mucho la bola Es jugármela demasiado Pero Ahí está Venga Una bolita más Nada Lo ves Se me queda Todo el rato Cuidado La va a bolear ¿Sí? Pues toma Ángulo Subimos Vale Bien 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 Lo hemos ganado 4-0 4-0 Va Hacemos un saque red Ni de coña ¿No? Pero a la T Sí que voy a apuntar Buena Vale 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 Tranquilidad Apretamos Ahí Ese es el revés Ese es el revés Que tiene que hacer Rafita Ese es el revés Que tiene que hacer Rafita Cambio un poquito De lado En el servicio Para no repetir Y Golpe regular Pero Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Voy a haber repetido El punto este Mira Esta toma Además Es muy buena Aquí quería haberlo Angulado más Pero no me ha salido Hubiese un golpe plano Quizá con el lift down Me hubiese salido Me hubiese salido mejor Pero bueno Por cierto Si queréis un modo carrera Otra vez Dejádmelo En la descripción ¿Vale? Bueno En la descripción no podéis Pero en los comentarios Me refiero Portadete Pausamos un poquito El juego Y aquí ya Podemos volver a atacar Podemos volver a atacar Nada Al típico castro Me encanta Me encanta Vamos a verlo otra vez Repetido Y recordad Suscribiros al canal Y por cierto Decidme en los comentarios También Si habéis visto algún anuncio En este vídeo Porque entre comillas No debería haber Ningún Ninguno Ningún anuncio Ni antes Ni después Ni nada Pero quiero saberlo Porque Yo lo he intentado quitar Pero igual Youtube Aún así Te pone unos Anuncios mínimos Lo que sea Y se lleva el dinero Pero bueno Quiero saberlo Si habéis visto anuncios O no Que mamón Bueno Está bien Está bien Vamos a 40 Nada De hecho le iba a hacer Ahí una dejada Pero es que El golpe ha sido tan bueno Bien 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 Bola un poquito más profunda Defendemos Bola corta Vale Más corta aún Pero angulada Y Apreta Llega Ha llegado Nosotros nos movemos Muy bien Venga Ahí lo tenemos Va a llegar también Y se viene la Dejadita Y aquí no llegas Crack Aquí no llegas Perfecto tío Nos ponemos con el 5 a 0 Ya hemos hecho todas las animaciones De Rafa prácticamente También hemos levantado La pierna Y ahí está La dejadita La cual es dejada de verdad O no No la veo Casi casi Ya sabéis que tiene que Botar dos veces En el cuadrado Ese de saque Así que Bien 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 Venga Lo importante Aquí es cuando Bueno Pecho friada Que se suele llamar Me cago en todo Pecho friada Djokovic Mierda Digo A lo mejor me la tira a mi lado No, no, no Algunas veces pasa Pero no No ha pasado ahora Me cago No, no Si ahora sacará como Como el Goat Que es No, me cago en todo 30 Nada ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Si yo pusiera el partido este A 6 sets A 6, ¿no? A 5 sets De 6 juegos Profunda Más profunda Potente Nah, le da igual La potencia Nah, le da igual Eh Angulamos Y buscamos La derecha ganadora Llega Qué asqueroso No Con golpe de mierda Buena Buena, buena Pero más profunda Buena Una dejada no estaría mal O una bola muy profunda Como esta Llega No llega Vamos Con mucho voto Vamos Punto importantísimo No me he atrevido a hacer la dejada Porque había que hacerla muy perfecta Y la típica Como no la hagas perfecta La fallas O En el mejor de los casos Que no creo que Que fuese La pillaría Djokovic Y me reventaría Así que No Pero Djokovic Estamos restando Increíble Se invierte Toma ángulo Toma ángulo Llega esa Crack Que ha llegado Que ha llegado Que ha llegado Mira un mal No sé He tenido una bola fácil Me ha echado un poquito A la izquierda A los pies No reacciono para nada Bien La falla A lo mejor O sea Que ha llegado Tío Flipo Lo flipo Flipo Vámonos Bien Buena Contrapié Lo ves Dejada Que no es buena Ángulo Si hubiese subido Djokovic Le hubiese hecho Un passing Que no se lo habría creído Vale Punto de partido Lo tenemos Bien Buen ángulo Sube Que mierda El golpe Ha sido ese Que te tiras Bueno 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 Que ha sido ese Esa volea Loco Veía que hacía un Sampras Veía que hacía una Carolina Ya sabéis Que también esta Se tiraba bastante En las voleas Que bueno Pues nada Partidazo Ojalá Sea Bueno Este es el resultado Resultado de victoria Para Rafa Ojalá Mira la que La que dice O sea Es que me cago en panino Hay apuntos Espectaculares En fin Recordad Suscribiros al canal Que siempre os agradezco Un montón Compartirlo Y decirme Quien creéis Que va a ganar Seguramente haga una encuesta En el canal De hecho ya estará En el apartado Comunidad Así que os recomiendo También votar Allí Djokovic O Nadal Quien ganas Por favor Rafa Vamos a darle Quiero ver una final Entre Rafa Y Carlitos Que cree que Se cruzan en la final Si no me equivoco Ojalá En fin Aquí las estadísticas Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós